Yolanda estuvo aquí, pues, ya ves, Christian Castro, tuviste la oportunidad de ir a su concierto. Jerenice, o sea, Dios sabe, es Culiacán. Ah, bueno, no, dije, a lo mejor se invito a Yuri o... No, sí. No, pero voy a ir, yo creo, próximamente. ¿Cómo? No sabes sus preguntas. Sí, sus preguntas están muy cabrones. Pero, ¿cómo viste, Yolanda, ahora con Christian? También salió esta chica trans a decir que había estado con él. Se comenta que incluso es el motivo del truene con Mariela. ¿Qué piensas? ¿Qué pienso? Fíjate, ¿qué pienso? No, no sabía pensar. Productivo, ¿verdad? ¿Tú crees a Christian que sí podría darse un chance con una chica trans? Es muy guapa, Clarita. A mí me gusta mucho... A mí me gusta mucho la... La diversidad. ¿La diversidad? Sí, sí, claro. ¿Qué te dice que no se lo ha dado? Ah, claro. Ay, ni la risa. ¿No? ¿Verdad vamos a rar? Todos nos tenemos que dar oportunidad, el antojo que queramos. Claro. Ayer, por ejemplo, Vomita decía que, pues eso de fijarse en las preferencias, pues no tendría nada de malo si te metes con un gay, con una lesbiana, con una trans. ¿Pero todos ustedes casi son gays? Bueno, no sé tú, Veranice. Pero... Menos el Fernan. ¿No? Pero aquí ya vemos puro foto y flecha. ¿No? Mira, ¿tómenle la foto? Tómenle la foto para el INE. ¡Ay, sí! ¡Tómenle la foto, Montse! Aquí estamos puras fotos y flechas. Entonces le dirías a Cristian que disfrute. Tal vez, Yolanda, sería tu consejo. Buenos días. Aquí estamos. A ver, ¿quién dice que no es gay o que no es... Yo. Ahí está. Yo no soy gay. Yo no. El Fernan... Te lo acuso, hermana. El Fernan dice que no. No, no. Que nunca ha probado tus mieles. ¿Y tú, Eduardo? Yo sí, yo sí. Ahí está. ¿Tú? Yo no. ¿Y tú, Veranice? Ahí está. Pues ese es el antojo. A todos. Todos tienen curiosidad. Por eso preguntan eso. Oye, querida, Joe. ¿Y cómo le hace a una mujer como tú, pues, para conquistar o para haber tenido, pues, romances con mujeres hermosas, guapísimas? ¿Cuál es el secreto de Yolanda Andrade? Verdad que sí. No, no te lo puedo contar, Ana. Mi secreto no te lo puedo contar. ¿Cómo te lo quieres dar, Yolanda? Sí. Pero la verdad... Que se los bajan. La verdad, sí. Todas las mujeres han sido muy guapas, inteligentes y... Realizadas, famosas y buenas. ¿Ves? Yolanda, ¿tú conociste, tú conviviste con Christian cuando hiciste la telenovela? Sí. Después, no sé, me imagino que cuando estuviste con Verónica Castro tuviste la oportunidad de convivir con él. ¿Cómo lo describirías a Christian? Pues, es bien fácil, así como es. Es que sus expertos lo tachan de violento. Gaby Bo, acuérdate que dijo que tomaba leche en mamila, que no le gustaba dormir de noche porque tenía miedo. También han dicho que es muy celoso. Sí. ¿Qué puedes esperar de una persona que le pegó a su mamá? Que lo agarró a patadas. Que la agarró a patadas. Que yo la llevé al hospital. O sea, que cante muy bonito es... Mi respeto, es qué bonito, qué padre. Pero, ¿qué esperas? Y a Gaby Bo, que la dejó en Disneylandia ahí sola, a la chava esta de la violinista. O sea, si se ha burlado, lo que pasa es que usted es aquel que tiene la memoria muy corta. No, y ahora a Mariela, que prácticamente también la dejó sola en el aeropuerto y la vimos llorando en el aeropuerto la semana pasada para regresar a su país. Ahí está la pobre mujer que le hizo eso. Pero no, la perra va a quedar ella y la ratera va a quedar ella ante ustedes. Así como pasó versión Valeria Lieberman. Y ahí pobrecita, ¿no? Mira lo que le hicieron. Se salvó. ¿Cómo recuerdas esta parte, el día de la golpiza Verónica Castro, Yolanda? Muy mal, muy fuerte. No sé, yo en mi pueblo, allá decía mi abuela, el que le pega a su madre se le seca la mano. Es algo, es pecado. No sé, las personas que... Un ser humano normal, ¿cómo le va a pegar a su madre? No sé, no sé, no sé, eso se me parece muy fuerte. ¿Cómo reaccionaste en ese momento? Yo no estaba presente. Obviamente yo hubiera cometido un error muy grande si hubiera estado presente, pero yo la llevé al hospital, al hospital ABC. ¿Tú me sugeriste a lo mejor en algún momento a Verónica que le dijera a Cristian que fuera a terapias psicológicas o con un psiquiatra o...? No, pues tendría que ir toda la familia. ¿Tú sí crees que Cristian tenga alguna patología, algo que está mal en su mente, en su cerebro? No, pero no creo, la verdad no creo. Yo creo que él se divierte, él goza la vida, él... si él es así... Inclusive ya se iba a casar, o sea, en poquito tiempo ya se había ido a la basílica, ya estaba preparando todo y de repente pues se veste, ¿no? Pues está bien. Digo, ¿tú qué vas a pagar luego? Ni yo, ni tú. O sea, está bien que la gente se casase y todo. No me gusta que la gente se escude con la Virgen de Guadalupe cuando no debe de ser. No me gusta tampoco el asunto de los perros, que los perritos no pueden estarse paseando de esa forma. O sea, yo a Verónica nunca la... pues nunca le gustaron los perros. Nos dio chance a Michelle y a mí cuando... de meter a la luna, a la perrita, porque era una perrita chihuahua que le hacía bien a Michelle para su... para su... Y bueno, no tiene asma exactamente, pero tenía... pero a Verónica nunca en la vida le gustaron los perros. ¿Qué opinas de estas imágenes? ¿Cómo percibes a Verah ahorita que se estuvo muy expuesta en las redes con Cristian, con la supuesta ex nuera? ¿Qué... qué percepción te da esta imagen de Verónica Castro hoy por hoy, Yolanda? Pues la misma. La misma de siempre. Esto es este... esto es este... ehm... es que... es la misma. ¿Tú crees que Cristian pueda llegar a cambiar? Porque muchas veces se dice que los hombres no cambian. ¿Tú crees que él pudiera cambiar? No, que no cambie. Que se siga divirtiendo, que no cambie. Que haga lo que... lo que sienta y lo que crea. Que no cambie. O sea, Cristian está en una... una etapa muy... muy buena. En un despertar con la compañía de Yuri y con Rodrigo. Yo creo que va a... va a estar mejor, pero que no cambie. Claro que no. Ahorita que está más sincero, que no cambie. Que no cambie. ¿Tú quieres mucho a Vero? ¿Ya perdonaste a Cristian de esa golpiza que le propinó? No, a mí no me pegó. No, no. Se le pegó a ella. ¿Pero tú quieres mucho a Vero? ¿Tú ya lo perdonaste a él? No, pues sí, se lo perdonó a su mamá, que yo no lo perdone. O sea, claro, ¿sí me entiendes? O sea... No tengo por qué perdonar a... a nadie. Digo, no me compete. En su momento, como era mi pareja, ahí sí me dolió mucho. Pero después ya dije, pues, me pedí. ¿Cómo reconociste? ¿Cómo encontraste a Verónica ultrajada después de que su propio hijo le faltara? Muy triste. Es algo muy triste. Nunca me imaginé yo vivir una cosa así. Porque hasta dormida, ella así, así como... levantaba los brazos y todo. Fue muy fuerte, muy triste. Muy traumático, ¿no? No, nomás tú piensa en la imagen de que le estás pegando a tu mamá. Y es algo que no se te... No, no, no. Es algo muy fuerte. Muchas gracias. A ustedes, muchachos. Gracias, muchachos. Gracias.